Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Rolls Royce Fogtail de cartón porque si alguien no tiene dinero para un modelo así, ahora pueden hacerse uno de cartón como este del cual les voy a hablar ahora es posible que como el creador de esta ingeniosa solución nadie tenga 23 millones de euros sobrantes en su cuenta bancaria así que con un chasis de acero, viejas ruedas de motocicleta y una carrocería de cartón decidió hacerse el suyo, propio y además funciona y sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde el reciente mes de mayo de este presente año 2021 existe un nuevo modelo con el título de el automóvil más costoso del mundo, se habla aquí del Rolls Royce Fogtail un modelo único y descapotable con un diseño inspirado en una lujosa embarcación que terminó costando a su fortunado dueño la friolera de 23 millones de euros para la gran mayoría de aquellas personas se trata de una cantidad absurda por un automóvil pero por muy bello que este fuera pero si aún con todo y eso busca tener una pieza casi única para sorprender a todo el vecindario se ha encontrado una curiosa alternativa que realizó un colega mío de YouTube construir su propio Rolls Royce Fogtail de cartón bueno, a través del canal King of Craft muestra todo el proceso de construcción de este tan artesanal Rolls Royce para el que necesitó solamente 15 días de trabajo el proyecto comenzó creando un chasis de acero para la que fuera su base mientras que para moverlo recurrió un pequeño motor de un scooter colocado justo en el medio y aparte de eso, aparte de colocar una dirección y volantes completamente funcionales y unas ruedas de una vieja motocicleta como calzado bueno, una vez terminada la primera parte llegó la hora de replicar a este exótico coche Rolls Royce a base de pieza de cartón a base de hasta las más pequeñas piezas para darle volumen por ejemplo a los guardabarros o incluso a replicar los dos portones de su saga con mecanismo incluido lo cierto es que consigue replicar bastante bien el aspecto del lujoso coche escapotable inglés la guinda al pastel la pone las diversas insignias de la marca Rolls Royce que uno encontraría en el vehículo original y una luz en LED algo más casera para los faros frontales y posteriores incluso replicó los diferentes embellecedores cromados del automóvil con cinta adhesiva plateada está claro que no parece que el vehículo más robusto del mundo está claro que no parece el vehículo más robusto del mundo pero es suficiente para darse un paseo por el vecindario y sorprender al resto de la gente el resultado del proyecto como se puede ver también aquí bueno, alguien se animaría a hacer algo parecido porque yo sí, a mí me encantaría hacerme un automóvil muy exclusivo de cartón y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao